Muy buenas a todos, gracias a este video de Ninja Smash Y voy a hacer con este juego de... Bueno, Ninja Jump Smash De este juego de un gordo Corre por tu comida Vamos El juego está difícil, ustedes tienen que tirarle el mismo en el exacto momento Para romper las vallas Miren Ahí Vamos, vamos Los creadores de Ninja Jump Ninja Smash Corre por tu mugre ramen Vaya por ramen, vaya por ramen Vamos a por un ramen Típico que lo hace Ninja En vez de que lo hagan sumo lo hace Ninja No se me hace el título de Ninja A ver Vamos, vamos, vamos El juego está gratuito, eso sí Vamos Vamos a por el ramen Vamos por el ramen Pero porque se fuerte hace ramen Porque me despesa Ahí tiene un asobo, un fideo Y yo le digo ramen Se creen mucho por romper la pared Imagínate tener la fuerza de romper unas vallas así Lo único si los anuncios pero Es lo de menos Oh, las katanas Agarra la katana y destruir Ya, ya le voy a agarrar un ritmo Aquí 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 No Me salió muy deprisa esa Es que tienes que ser súper concentrado aquí en este juego Y así Si te sale una de frente así Valiste Como, bueno Primo que te salga de lado, ¿verdad? Pero una así Última, última, última Ya Última, última Última Vamos Rompo dos eso Rompo dos esto Rompo dos eso Estoy en racha Y se puede feliz No Golpí antes Bueno, cargados por el que les gustó este video de Ninja Jun Smash Corre por el video Corre Miren, ahí está sudando Con el video Por lo que les haya gustado y nos va a estar el siguiente Dejen su like si les gustó Suscríbanse Y Pues Compartan el video Compártanlo Suscríbanse Y nos va a estar en un video mañana mejor En un video En un juego mejor mañana Bye Chau